San Juan, ya muy anciano, nos dice la tradición cristiana que San Juan, ya muy anciano, solo repetía a sus discípulos, amaos, amaos, sus discípulos le dijeron, maestro, siempre nos dices lo mismo, dinos alguna otra palabra de las que dijo el Señor Jesús. Pero San Juan contestó, os aseguro que todo lo que le escuché decir se resume en esta palabra, amaos. Y hoy, en la primera lectura, se nos dice en qué consiste este amor, caminar según sus mandamientos. Porque podemos decir, sí, muy bien, el amor es lo principal, pero ¿cómo puedo vivir siempre en el amor cristiano? No tenemos excusa, hermano. Hacer de nuestra vida un camino donde practicar los mandamientos de Dios. Así, estas palabras de vida que son los mandamientos, los podemos ver como lo que son. Fuente de verdad, de bondad y de belleza. Y podremos anunciar a nuestros hermanos que no se dejen engañar por los que presentan los mandamientos como algo que nos reprime, que coarta nuestra libertad. No hay mayor libertad que vivir según la voluntad de Dios. Y esto nos conduce a vivir según las bienaventuranzas y el amor a Dios y al prójimo. Ánimo, Dios está con nosotros. Amén. 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 Amén.